Y esto es exclusivo para los que están locos de amargar como nosotros Y esto es exclusivo para los que están locos de amargar como nosotros Y esto es exclusivo para los que están locos de amargar como nosotros Y esto es exclusivo para los que están locos de amargar como nosotros Y esto es exclusivo para los que están locos de amargar como nosotros Y esto es exclusivo para los que están locos de amargar como nosotros Y esto es exclusivo para los que están locos de amargar como nosotros Si estoy loco, por ti yo estoy loco Y si estoy loco, por ti yo estoy loco Y si estoy loco, por ti yo estoy loco Dicen en la calle que a mi me patina el cojo Y si estoy loco, por ti yo estoy loco Si estoy loco, por ti yo estoy loco Si estoy loco, por ti yo estoy loco Y dicen en la calle que a mi me patina el cojo